Nintendo Pictures es la nueva empresa de Nintendo que se dedicará de manera exclusiva a la creación de películas y series que adaptarán las franquicias más importantes de Nintendo. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de Nintendo Pictures? ¿Cómo se originó esta empresa y cómo será el futuro del próximo universo cinematográfico de Nintendo? Esto y mucho más es lo que vamos a hablar en este nuevo video. Antes de profundizar en Nintendo Pictures, hagamos un repaso de la historia de Nintendo y sus adaptaciones a la pantalla grande. En el pasado, Nintendo ha tenido adaptaciones de sus propias franquicias. Sin embargo, luego del rotundo fracaso comercial y crítico causado por la película Live Action de Super Mario Bros. lanzada en 1993, la gran N se ha mostrado muy cautelosa y reticente a la hora de otorgar sus licencias en la producción de adaptaciones de sus propios videojuegos. Como todos sabemos, Nintendo cuida muy bien sus IPs y le costó muchos años el volver a replantearse la posibilidad de llevarlas a otros medios audiovisuales. Sin embargo, en 2014 esto comenzaría a cambiar y Nintendo nuevamente volvería a interesarse en crear nuevas adaptaciones. Por aquellos años se había filtrado un documento donde se mostraba un acuerdo ultra secreto entre Sony Pictures y Nintendo, donde el objetivo de ambas compañías era ni más ni menos que la creación de una nueva película de Super Mario Bros. Sin embargo, y no sabemos por qué, este acuerdo terminó en nada. Pero un año más tarde todo cambiaría y en 2015 la propia Nintendo se alió con Universal. El objetivo de esta alianza llevó como eje principal a la gran N a crear su propio parque temático, conocido en la actualidad como Super Nintendo World. El parque resultó ser un éxito rotundo y debido a esto el parque será expandido a los de Universal localizados en los Estados Unidos. El éxito de Super Nintendo World afianzó el interés de Nintendo a expandir sus horizontes a más medios de entretenimiento. Y la película de Super Mario Bros. que había quedado en el tintero finalmente se haría realidad. Meses más tarde del anuncio de los parques, Shigeru Miyamoto, capo de la gran N ya empezaba a hablar libremente sobre el futuro de Nintendo respecto a sus posibles adaptaciones cinematográficas, confirmando por el mismo que la compañía estaba muy interesada en este tema. Pero aún no había nada confirmado. Los años fueron pasando y fuera del parque de Nintendo no tuvimos más información. Pero todo explotó en 2018 cuando la propia Nintendo anunció la película de Super Mario Bros. Nintendo no estaría sola en la creación de la peli, sino que haría alianzas con una de las productoras más importantes de animación a nivel mundial, Illumination Entertainment. Dicha productora pertenece ni más ni menos que a la propia Universal, misma compañía con la cual Nintendo creó sus propios parques temáticos. Luego de trabajar codo a codo con los parques, parece que Nintendo quedó muy satisfecha con Universal, lo que la hizo codiarse con el propio Chris Melandry, fundador de Illumination. La alianza entre ambas compañías cuajó perfectamente y la historia de Nintendo en el cine no hace más que comenzar. La nueva película de Super Mario Bros. es literalmente una superproducción. Estrellas de Hollywood como Chris Pratt o Anna Taylor-Joy, solo para nombrar a los más destacados pertenecen al cast que darán vida a los personajes de Super Mario Bros. Pero Nintendo no se queda solamente con su alianza de Universal y ya, sino que va por más. En julio del 2022 se conoció una noticia que hizo arder todas las redes sociales. Nintendo adquirió Dynamo Pictures. Esta empresa japonesa con sede en la prefectura de Tokio, Japón, es una productora que se dedica íntegramente a la creación de animaciones en 3D de diferentes proyectos, desde películas de TV, series, videojuegos, comerciales y mucho más. A pesar de que Dynamo Pictures no haya sido muy conocida, trabajó en varios proyectos importantes dentro del mundo de los videojuegos, como Death Stranding, Persona 5, Dark Souls 3, Resident Evil y mucho más. Pero también realizó importantes trabajos para la propia Nintendo, ya que ellos participaron en la creación de Metroid Other M y trabajaron en cortometrajes para la saga de Pikmin. Luego de anunciar su compra de Dynamo Pictures, Nintendo dio otro paso muy importante, ya que no solamente se hizo con la totalidad de la empresa, sino que también cambió su nombre a Nintendo Pictures. Nintendo Pictures es una empresa independiente que a día de hoy pertenece a Nintendo, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, que ahora más trabajará de manera exclusiva para la Gran N. Al momento de grabar este video, 3 de octubre del 2022, la empresa ya tiene incluso su propia página web, donde a pesar de que no tenga mucha información, lo poquito que se encuentra en su descripción es un dato fundamental, así que veámoslo juntos. Aunque esté en japonés, siempre nuestro amigo Google nos da una ayudita, así que vamos a leer qué dice en la descripción. Nintendo Pictures es una empresa de producción de video al 100% propiedad de Nintendo. A través de sus películas, la empresa pretende que los clientes de todo el mundo vean a los personajes de Nintendo a través de un video, y que se creen imágenes visuales únicas que permanecerán en su memoria para siempre. Para ello, todos y cada uno de nuestros empleados se comprometen a pensar siempre lo que nuestros clientes de todo el mundo encontrarán interesante, y nos comprometemos a crear una organización que siga creciendo y desarrollándose. Esto es literalmente un bombazo a nivel mundial, ya que la propia Nintendo ya nos dijo de manera oficial, que desarrollará mediante Nintendo Pictures diferentes películas, incluso series o cortometrajes de todas las franquicias de Nintendo. Pensemos lo siguiente, ya está confirmado que llevarán a la vida grandes franquicias como Zelda, Splatoon, Donkey Kong, Metroid, Star Fox, Animal Crossing, y muchísimas más sagas que tiene la propia Nintendo. Un detalle súper importante que no tenemos que dejar pasar es que el propio Ioichiaki Koizumi será uno de los directores de Nintendo Pictures. Tal vez por el nombre no te suene tanto, pero lo vas a reconocer automáticamente cuando te diga que él es, en los últimos años, quien realiza las presentaciones de los Nintendo Direct, pero Koizumi realmente es un capo literalmente en Nintendo, y lleva trabajando la compañía nipona hace ya 31 años. Sus trabajos abarcaron títulos muy importantes en la historia de Nintendo, como The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Mario Galaxy, y muchos más. Su presencia en Nintendo Pictures es una pieza clave, ya que él se va a encargar de supervisar todos los proyectos cinematográficos que se realicen allí, lo que garantizará la calidad en cada uno de ellos. Cabe aclarar que Nintendo Pictures es independiente a la alianza de Nintendo con Universal, así que de acá en más es posible que veamos nuevas adaptaciones de parte de esta empresa distribuidas en diferentes plataformas y medios audiovisuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque Nintendo Pictures tomará el rol de crear futuras películas o series de las franquicias de Nintendo, seguramente vaya a necesitar dónde y cómo distribuirlas. Es posible que tengamos series o películas que sean transmitidas por empresas de streaming, como Netflix o Amazon, o que incluso también la propia Nintendo se vaya aliando en un futuro con diferentes empresas como Warner o incluso Disney para distribuir sus futuras películas en el cine. Aunque como vemos, la alianza con Universal ya es muy grande y en lo que respecta a cine yo creo que seguirán trabajando estas dos juntas. El futuro de Nintendo Pictures es realmente prometedor, porque si a Nintendo le va bien con sus nuevos proyectos, se va a originar uno de los fenómenos más grandes en la historia de los videojuegos. Sin exagerar, Nintendo podría convertirse literalmente en el nuevo Disney en cuanto a adaptaciones estamos hablando. Nintendo Pictures podría ser solo el comienzo de esta nueva aventura de Nintendo y en un futuro podríamos ver hasta incluso nuevos estudios de La Gran N que se dedicarán de manera exclusiva a la creación de nuevas películas. Déjame en los comentarios qué opinas vos de todo esto y qué franquicia te gustaría ver de La Gran N llevada a una película o una serie. Y eso es todo lo que sabemos de Nintendo Pictures hasta el momento. Espero que el video te haya gustado. Yo soy Chloe y como siempre te voy a estar esperando en el próximo. Te mando un abrazo enorme. Bye bye.